Te amo. Mike, ¿dónde te habías metido? Por ahí. Te estuve llamando al celular. Sí, lo apagué. No quería que me molesten. Bueno, no importa, ya estás aquí. Llamó el señor Nieto, el señor Barragán y el señor Guerra. Tienes que drogarles la llamada. No lo haré. Me importan un pepino, el señor Barragán, el señor Nieto y el señor Guerra. ¿Qué te ocurre? Estoy feliz. ¿Feliz? Estoy demasiado feliz. ¿Quieres saber por qué? ¡Renuncié a la constructora! Mike, ¿de qué estás hablando? ¿Te acuerdas de lo que hablamos? Que yo no podía estar contigo porque tú eras mi secretaria, porque eras la secretaria de los Maldini. ¿Por eso renunciaste? Sí. ¿Por eso renunciaste a la gerencia de una de las empresas más importantes de este país? Sí. ¿Por mí? No. Por nosotros. Ahora ya veo por qué te demoraste. Fuiste donde la señora Francesca a presentarle tu renuncia. ¿Se puede saber por qué no me consultaste? ¿No estás feliz? ¿Feliz? ¿Quieres que esté feliz después de lo que acabas de hacer? Todavía estás a tiempo. Habla con la señora Francesca, dile que cambias de opinión, que vas a regresar a la empresa. No seas tonto. ¿Tonto? Sí, porque te portas como un tonto. ¿Quién en su sano juicio renuncia a una gerencia general? Lo hice por nosotros. Mira, si quieres que haya un nosotros, regresa a la constructora. ¿Eso es lo único que te importa de mí? Mike. ¿Mi posición en la constructora? Este es un mundo para las personas que saben aprovechar las oportunidades. ¿Quién eres? ¿A quién tengo el frente? Lo mismo digo yo. No te reconozco. Ahora solo veo a un muchacho sin ambición. A un mediocre que deja un trabajo solamente por amor. Como si el amor te diera de comer. ¿Me utilizaste? ¿Me utilizaste para manejar la empresa a tu antojo? Y dime, ¿tú no utilizaste a Fernanda para llegar aquí? Eso no es cierto, lo sabes muy bien. Ay, Mike, no te hagas el inocente. Nadie es un santo aquí. Bien que coqueteabas conmigo cuando estabas con Fernanda. ¿Todo esto era parte de tu plan? ¿Nunca estuviste enamorada de mí? Cada quien mueve sus fichas como mejor le conviene. ¿Eres... ¿Qué? ¿Qué soy? ¿Soy de lo peor? ¿Soy una manipuladora? ¿Soy una arpía? Piensa lo que quieras de mí, no voy a cambiar, no me interesa. Me han dicho de todo en esta vida. Soy así. Y así son las personas que van a llegar muy lejos. Y yo voy a llegar muy lejos. Acuérdate de mí. No como tú que tienes actitud de fracasado. Ahora si me disculpas, voy a continuar con mi trabajo. Porque yo no renuncio por tonterías. ¿Ya te vas? Sí. Ya me voy. Te deseo suerte. La vas a necesitar porque la calle está dura. Solo espero que el nuevo gerente general que contrate la señora Francesca sea más inteligente que la anterior. ¿Sabes algo? No te guardo cólera. Soy molesto conmigo. Por haber sido tan ciego. Tan idiota. La vida nos enseña, Mike. Sí. La vida nos enseña. Adiós. Chao. Solo me hizo perder mi tiempo. Fracasado.